de la terminal de Omnibus, donde también hay otro corte. Matías Aguante, escuchamos. Así es, corte total en la rotonda que está en la intersección entre la Soldati y Benjamín Araos. Estamos viendo que, por ejemplo, hay en 24 de septiembre Soldati, justo en el cruce hacia la Vigiloteán, están los taxistas cortando el tránsito, está la policía también controlando la situación. Después vemos que los colectivos que intentan pasar, que vienen por la Vigiloteán para encarar hacia el acceso a la terminal, no lo están pudiendo hacer por acá. Miren, este es otro sector que está bloqueado por taxistas. Y después, cuando uno va hacia la Benjamín Araos, también no se puede pasar. O sea que si alguien quiere cargar, por ejemplo, combustibles en esta YPF, tampoco lo puede hacer. Es decir, los cinco cruces que tiene esta avenida, las cinco salidas, están completamente bloqueadas por los taxistas que antes habían decidido cortar en la zona del 107. Al parecer, la policía les pidió que se retiraran de ahí, se fueron y ahora están acá. Mirá lo que es este marco. Ahí justo estamos a Contralu y probablemente no estás pudiendo dimensionar la cantidad de autos que hay. Pero todas las salidas de la rotonda están bloqueadas. Esto es la rotonda del parque que está cerca de la terminal, o sea, Soldati y Benjamín Araos. Bueno, bueno, sí, fehaciente las imágenes que estamos viendo y también bastante férrea la protesta de los taxistas en estas tres zonas de la ciudad que son claves, ¿no? Leo, porque estamos acá, nos quedamos con Leonardo para hablar un poquito también de todo esto. Sí, la verdad que es increíble, Inda, porque vemos imágenes aquí, en la rotonda de lo que sería acceso, salida del microcentro, también acceso y salida de la terminal, nueva terminal. Está sitiada esa parte. Después sitiado zona Casal, lo que fue el puente Barros. O sea, ¿por dónde salimos, por dónde entramos? Claro, claro, no, no. Y de nuevo volvemos, Leo, lo que decía Matías, lo que decía Ángeles. Sí, dale, dale. A ver, quiero hablar con los señores. A ver, buenas, dos segundos, señor. ¿Dónde va? A la banda de la que salí. ¿Cómo va a ser? Hay que caminar, no quedó otro. ¿De dónde viene? De la Milagrosa. Ah, pero entonces, tomó el colectivo, llegó a la capital. Claro, y ahora voy de vuelta. ¿Va caminando? Y esperemos el colectivo que pase por otro lado, no sé. ¿Qué opina de todo esto? De pelote total, de pioles totales. ¿Cuántos años tiene usted? 72. ¿Dio alguna vez algo así? No. ¿Qué le piden las autoridades? Que den alguna solución, nada más, eso es todo. Bueno, gracias. ¿Su nombre? Dionisio. Gracias, Dionisio. A ver, vamos a ver qué dicen los taxistas acá, que están gritándose entre ellos para que realmente el corte sea total y no haya posibilidades de que pasen los colectivos. A ver, justo hoy hay un diálogo acá entre una señora. A ver, señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué le estaba diciendo al taxista? Sí, le preguntaba por qué era el corte. Ah, bueno. ¿Y qué opina? Sí, sí, también tiene razón, muchacho. A ver, señor. No se puede vivir ya, no se puede vivir. ¿En su caso cómo le afecta la crisis? En todos sentidos. Yo soy empleada doméstica, estoy operando, no puedo trabajar. No me encalza. Ahora estoy sin trabajar, ¿qué hago? ¿A dónde va ahora, por ejemplo, esto? En un ranchillo, vengo de rehabilitación. Bueno, menos mal que he podido llegar hasta la terminal para que pueda buscar algo en que moverme. Al ranchillo vamos en trucho, algunos. Pero el auto me da 500 euros. En cambio que el colectivo cuesta 300 al ranchillo. Claro, ¿y ahora dónde va a tomar el colectivo? No sé, el colectivo no va a salir hasta que no levanten el corte. Claro, ¿de la terminal? Claro, porque dice que está cortado para allá también. Ahora vamos a ver, bueno, muchas... Un auto, para ver si puede llegar. ¿Qué le pide a las autoridades? Y que mejoren esta situación. Más seguridad, trabajo para los jóvenes. Que cambie un poco esta situación. Gracias, ¿su nombre? Nelly. Gracias, Nelly. Bueno, hay otra voz más que se repite, ¿no? La crisis y cómo afecta a todas las personas, ¿no? Todas las edades, todos los géneros. Hay una suma de angustias, Matías. Buenos días, maestro, ¿cómo le va? Sí, sí, sí. Y hasta las lágrimas, ¿no? Sí, sí. Realmente impresionante. Impresionante lo que estamos viendo. A ver, por acá. Maestro, buen día. ¿Se están peleando entre ellos? Recién le pedían explicaciones a usted del corte. ¿Qué opinan de lo que está pasando? ¿Por qué esta manera de protestar? Y yo creo que la manera más justa, o sea, todos protestan cortando, cortan la plaza, todo queda en aumento. Acá lamentablemente se ha ido de las manos, el aumento del gas, la nafta. Estamos para atrás con el tema de Uber, por el tema de que la aplicación nos está quitando muchísimos trabajos a nosotros y es ilegal. ¿Cuántos viajes, por ejemplo, hacían antes de Uber y ahora? ¿Cuál es la diferencia? Casi el 50%. Es mucho, es mucho, es mucho. ¿Y por qué creen que la gente prefiere Uber? Y porque es mucho más barato. Es muchísimo más barato. Hay una diferencia de 800 mil pesos más o menos entre viaje y viaje. ¿Cuál sería la salida? Y la verdad no sé realmente cómo tendría que solucionar esto el gobierno porque, o sea, ellos tendrían que... Tienen un montón, nosotros tenemos un montón de cosas, o sea, tenemos que cumplir un montón de requisitos y ellos lamentablemente bajan la aplicación y salen a trabajar. Ah, hay taxistas que también usan Uber, ¿no? Sí, sí he visto eso también de los compañeros que también usan Uber, pero bueno. Y eso es la necesidad también porque si vos te pones a ver hay mucha gente que tiene familia y todos salen a boca al mango a la calle y... O sea, es su forma de salir. También es comprensible lo que hacen los muchachos, así que... ¿Qué le piden al gobierno? Y lo que se está pidiendo es que se baje la aplicación acá de la provincia. O de última, no sé, regularizarlo también así como no. Como estamos nosotros. Muchas gracias, ¿su nombre? David. David, perfecto. Mati. ¿Hasta qué le van a estar acá? Y hasta el mediodía seguramente. Mati. Mediodía. Sí, Leo, te escucho. Vos justamente le preguntabas recién ahí al amigo taxista sobre por qué cree él que prefiere en Uber antes que los taxis. ¿Qué autocrítica haría él independientemente del precio, no? Porque a ver, en Uber varía el precio acorde al momento. Si no pasa nada, sale barato. En hora pico, el Uber sale mucho más caro que un taxi. Pero ¿cuál sería la autocrítica de él como taxista de por qué pierden tanto trabajo? Porque a ver, hay unidades de autos que no sirven para nada, Mati, la verdad. Sí, la consulta tiene que ver con si es que ustedes como taxistas hacen alguna autocrítica sobre el estado de las unidades en algunos casos y el servicio que ofrecen respecto de Uber, más allá del precio. Sí, eso, o sea, es verdad, por ahí prestamos no un muy buen servicio, por ahí hay personas que no son, digamos, no sé cómo decirlo. Pero si vos te ponés a ver, la mayoría de las unidades que están acá están todas en condiciones y están bien. Por ahí la gente dice que los taxistas andan coqueando o tienen un mal aspecto, pero si vos te ponés a ver todos los taxistas de acá, yo creo que ninguno tiene un mal aspecto. O sea, estamos tratando de mejorar el servicio y de poder prestar algún mejor servicio para la gente. Gracias. Mati, una más, la última. Complejo el panorama. Sí, sí, sí. Preguntale si no estaría bueno hacer como se hace en la ciudad de Buenos Aires, viste que vos cuando llegás al aeropuerto, a las terminales, antes como que había una especie, para llamarlo mal y pronto, una mafia de taxis, hasta que se implementó un sistema de código QR en donde vos marcás el código y te dice cuánto te va a cobrar el taxi del viaje. ¿No estaría bueno también ayornarse aquí con eso, buscar una manera de equiparar en cierta forma lo que sería Uber sin ser y darle mayor tranquilidad al pasajero también? A ver, también plantean en el estudio si no sería una de las soluciones hacer algo similar a lo de Uber en los taxis con un pago QR, por ejemplo, que la tarifa va a ir de otra manera. Exactamente. El tema de los taxis, si vos te ponés a ver, ha salido por el tema del Evo. Casi todos eran remis. Y por una irregularidad, porque falleció una chica y todo este tema, se tuvo que hacer esto. Entonces, creo que sería, también porque hay necesidad de la gente que quiere salir a trabajar, tendría que regularizarlo también a ellos. O sea, que sea una competencia pareja. Porque para cualquiera es fácil sacar un auto con el carnet, ya se la maneja, baja la aplicación y sale. Mientras que nosotros nos piden un montón de cosas. Gracias. No, por favor. A ver, vamos a seguir caminando para mostrarles el bloqueo total. Total, entonces, miren, esto es Parque 9 de Julio, Soldati, hacia allá está la Benjamín Arauz. Sí. Esta es la rotonda, hacia allá está la calle 24 de Septiembre. Escuchen el silencio, o sea, no hay vehículos. No hay cocinadores. Total, el bloqueo. Un lugar donde siempre hay tránsito, Matías. Nunca habíamos visto acá. Claro, ahí siempre hay tránsito, cualquier hora, cualquier día. Mucho tránsito. Qué bien está la vereda de la rotonda. Imagínense lo que están siendo los alrededores de este lugar. No sabemos exactamente cómo están haciendo los colectivos. Imaginamos que están llegando por el otro acceso a la terminal, es decir, por la avenida Papa Francisco. Suponemos, imaginamos. Es probable. Aunque también nos dijeron que el corte en el 107 se mantiene. Miren, ahí está. Esta es la avenida Brigido Terán. Bueno, ahí bloquean todo. Y allá se ve de fondo, Mati, quema de goma, de cubierta, me parece. A la altura del 107. A ver si quieren, vamos caminando hacia allá. Y vamos. Mati, andá tranquilo. Pará, Mati. Andá tranquilo porque también tenemos...